Bueno, el Silvino Fachín, bueno, a ver, se han presentado casi en forma concomitante de ambas cosas, ¿no es cierto? Es decir, en el momento que estábamos trabajando con el tema de Lúñez y Gómez, el doctor D'Agosto, conjuntamente con el doctor Montes, presentaron un control jurisdiccional, lo cual hace que yo me tenga que abocar a resolver la situación de la contadora Fachín. El tema acá es que se plantea, por un lado, la cuestión penal o jurídica, que es casualmente el cese de la prisión o la detención, y el otro es la cuestión física de esta joven, que es lo que primero hemos tomado en cuenta a los efectos de determinar si realmente el permanecer en Bower trae para ella alguna complicación física. Contestado esto por el médico forense oficial, en donde no hay riesgo ninguno por parte de esta chica para que permanezca en Bower, vamos ahora a ingresar directamente en la cuestión netamente jurídica penal que es la que tengo que resolver ahora. ¿Cuánto hay fecha ya, doctor? No, vea, fecha no le puedo decir, casualmente, porque si bien en los hechos está involucrada la contadora Fachín, lógicamente tenemos que hacer también una nueva evaluación, porque no en todos los hechos está involucrada del mismo modo, así que vamos a ver de qué manera el fiscal de la instrucción ha fijado los hechos y de qué manera le ha impuesto la autoría. Así que en esa tarea estamos ahora y, bueno, no le puedo decir fecha porque adelantar fecha es imposible porque no es solamente la única caso que se ventila acá. Solo queda resolver entonces el caso de Silvina Fachín el control jurisdiccional sobre su libertad. Exactamente, sobre su libertad es lo que el abogado ha solicitado es una prisión domiciliaria, atento a que, según sus dichos, adolece de una, a ver si recuerdo bien el término, un útero sangrante, que según él manifiesta que en la cárcel no le permiten higienizarse, en fin, bueno, lo que le causa a ella un gran traumatismo y una gran afección psíquica. Pero bueno, eso es todo ya, a ver, para que quede claro, yo no soy médico, yo soy juez y tengo que resolver sobre la cuestión jurídica, ¿verdad? Para ello ya me he nutrido del médico oficial, en donde se le enviaron todos los antecedentes de su dolencia para que me determine si realmente la chica puede o no, si le hubiese dicho que no, bueno, entonces hubiese dado la libertad, si no la libertad, si no la prisión domiciliaria y luego resolver la cuestión jurídica penal. En principio estaría todo dado para que la situación de ella, hasta que se resuelva, si realmente corresponde darle la libertad acá, va a seguir así, tal cual. Una vez que se resuelva esto, bueno, veremos si se le da libertad o se le da la prisión domiciliaria y eso se va a resolver ahora. O sea, la parte entonces de su salud no es lo que se tiene en cuenta, sino la parte jurídica. No, no, de hecho que no. Ya con la palabra del médico oficial del Tribunal Superior, que no recuerdo el nombre ahora, ya me he dicho suficiente para determinar que tengo que abocarme nada más que a la cuestión jurídica penal. La parte física, ya el doctor Dragoto verá de qué manera la canaliza o qué otras medidas toman, pero no, no, no... A ver, cuando él hizo esta presentación nos abocamos inmediatamente a averiguar cuál era su situación física. Y de resultas de esto, el médico nos ha dicho que no corre peligro su situación actual, por ahora. ¿Algo más que agregar, doctor? No, no, nada más. Lo que quiero que sepa la población, como todos los jueces aquí, penal, buscamos la verdad real de las cosas. No están buscando nada más que eso. Y en esta resolución lo que se demuestra claramente es que los dos incisos que le nombré han quedado claramente demostrados y, bueno, habrá que seguir los pasos procesales que correspondan, como dijo acá la periodista, si los doctores, los abogados, no están de acuerdo con esta resolución, apelarán ante la Cámara de Acusación y luego se verán qué temperamento se sigue. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!